Por esta razón, no debes ver películas de terror a las 3 de la mañana. Mónica Nicole era la más insoportable de la universidad. Ella y su amiga se la pasaban presumiendo su ropa de marca, burlándose y molestando a sus compañeros cuando los profesores no veían. Una noche, Mónica Nicole invitó a dormir a su amiga, cepillaron sus cabellos, subieron fotos a internet para poder comprarse más ropa de marca e hicieron bromas telefónicas. Su madre les dijo que podían ver solo una película y luego dormir porque debían despertar temprano para estudiar. Se hicieron las 3 de la mañana y Mónica Nicole propuso ver una película de terror sin que su madre se entere. Eligieron la película, pero al rato se quedaron dormidas, sin darse cuenta que la luz del televisor reflejaba por la ventana y esto comenzó a atraer muchos insectos que rompieron los vidrios y entraron a la habitación. Fue así como Mónica Nicole y su amiga tuvieron que faltar a la escuela por siempre. Fue así como Mónica Nicole y su madre se quedaron dormidas. ¡Gracias! Gracias por ver el video